¿Tienes a nuevos o qué? Hostia, ¿quién es el delantero ese? Es Masi López Ah, es Masi López, ¿eh? Hostia Dios, qué cambiado que está Yo a la mayoría ni los reconozco ahora, tío Es verdad Hostia, que si pierdo, si pierdo, pierdo la temporada Te tengo que ganar ¿Quieres decir que estos jugadores iban a ganar algo? Sí, tío ¡HOLA! Dios, si es que no saben ni centrar, ni entrar, ni nada No saben hacer nada Bueno, vale, sí que saben Sí, de la botereza Amarilla Y el portero con el número 5 Ojo Reyes Puto Crouch Ojo Canales Dios, me han sacado Amarilla a Canales Primer partido Hostia, es verdad A Buket no la han expulsado en su primer partido Ni se ha marcado en propia Tampoco se la ha marcado Qué grande que fue Solo jugó un partido con el Madrid No jugó dos En el primer partido se marca un gol en propia Y lo expulsan Y en el segundo lo expulsan directamente Ya no jugó más Y el Fauber Me parece que no llegó a jugar Ese, guau, si se dormía en el banquillo Perdón Míralos, Mr.Pizza Qué pedazo bestia que es Ya ves, tío Es que el portero por casualidad por internet No sabía ni quién era Vaya Yo es que de portero, tío El Dudek Pero ya está retirado El Barthez Dios Pero Barthez era bueno, tío Sí, ese Cuando quería, ¿no? El Rustu El Bonano El Rustu Y quién era el otro Había uno chileno O de por ahí ¿Cómo se llamaba ese? Que tiraba la falta Ese, Chilaber El Chilaber Ese sí que era bueno, eh Sí Los peraltis Pero se le iba la olla Preparando Se le iba la pinza Ya ves, qué tiempos, tío Pero hay que mirar jugadores italianos Que italianos tiene que haber A porrillos Hostia, el Casano Se me ha olvidado Ah, a ver Es que por el Casano Pedían una burrada también Sí, sí, sí Por eso no lo pillé Es que son jugadores Que luego no han destacado En el de este Pero en otros equipos Sí han destacado Entre comillas Pero el Peter Crouch Era una pasada, tío Cuando jugaba con Inglaterra El Liverpool, tío Sí Pero ¿y en la selección inglesa? ¿Cuándo fue en el mundo? El Eurocopa, ¿no? Dios, ¿qué hace? El Eurocopa 2004, creo que fue Por ahí He buscado a Raúl Bravo, tío También Y no está Ya se ha retirado, creo El año pasado sí que estaba Y que fue de pavón, tío Mira Uy Que fue de pavón No lo sé Y del otro ¿Cómo se llamaba? Mejía No, el Álvaro Mejía no El otro ¿Cómo se llamaba? Que era delantero Que se hinchaba a marcar goles Pero se fue del Madrid Y desapareció Que era de la cantera Sí, sí, sabes quién es Que hay uno en En el Getafe o algo así Que se llama igual No, en el Sevilla, creo ¿Cómo se llama? Hostia, lo tengo en la punta de la lengua Portillo El Portillo No, en el Málaga Creo que está ¿Qué fue de ese hombre? Porque el del Málaga es otro Sí, no, ese es otro, sí Por eso Otro que desapareció Hay que buscarlo A ver si aparece Verdad Ojo Dios El portero El portero Las para por bulto La para por bulto Tío, no por otra cosa Se pone en medio Y la para Y el Diogo Tío, que no sé Ese también Desapareció Y hay que buscar El Milito También A ver si está Que el Barça Se fue a uno de segunda ¿No? O algo así ¿Se fue a segunda? Que se fue a Argentina No lo sé El que se fue a Argentina Fue el Diego Sí, ese sí Pero luego Si es que hay un montón De jugadores de esos Pero que están ya desaparecidos Ya, tío Que no juegan Ni nada ¿Os han retirado Por malos? Porque edad No tienen, tío Portillo No tenía edad De retirarse Ni Pavón Tampoco Si está todavía Jugando Xavi Si No No aparecen Porque Raúl Bravón Tampoco era tan mayor O sea Tampoco estaría Tan mayor Mejor tiene unos Treinta y algo Treinta y poco No había otro Si Si está jugando Todavía Raúl ¿Sabes? Ah, pero no Tampoco me vas a comparar Tengo atamudo En el banquillo También Oh La bola está otra vez En fuego Está cierrada Hostia Es verdad Iba a poner A un telar También Porque un telar También Pero ese Pero ese Si que es bueno Bueno Madrid no hizo nada Ya Pero como te ponga Ese te follo Ya Lo tiene 84 Este la falla Yo Si que mi portero Es muy malo Este quien es Ah, este es el El Maxi López El Maxi López Y ese peinado Si Llega una cresta Ahora Ah, si Ojo Ya se puede retirar Y Granero con el 1 Y Portero con el 5 Vaya show Venga, Granero Hola Que puedo traer No, era ¿Quién es el El del primer palo? Ah, el Drenter Drenter Si, ese ha sido Ojo Laconazo Ya es Laconazo Si Se ha dolido Hostia Se cae Hola, tío Vaya pase Vaya pase Que te he dado Vaya pase Que te he dado Vaya Perfecto Son penosos Son penosos Y el Uy Digo yo que le pasa por encima Macho No te puedes fiar del portero Y Crouch Y Crouch para regatear Y eso Imposible Imposible Impatoso Bueno, imposible para casi todo No, 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 no No, no, no Hay que saber Dejadlo Mira Que va Mira, las piernas Muy grandes Muy largas He pasado entre las piernas Mira, mira, mira Al frente Lo he apedrado Oh, vaya pase Dios Lo he apedrado Te absorbe Mira, 30 Como intenta ponerse por medio Hostia Es que haces una segada Y entra entre las piernas Del Crouch Ojo, vaya pase Se queda solo Sabiola Pero no corre, tío Ya ves, tío Por lo que rías Había Hola Penaltis Ok, esperate Si Mira el color de la De la tarjeta Roja 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 Coño Es que mira Si estaba solo Dentro del área No sé ya Era mi intención Ojo, ojo Crouch Ola, la fallo Toma ya Ha marcado las dos porterías Mírenlo ustedes si quieren, 1 a 1 para cada equipo Ola Ha sido el Crouch Que chuta el suelo, tío Si Ola, donde vas Ola, vaya pase El primer toque Se cae solo Esto es un show, eh Vaya Esto A la vigo tu baila de esa No tengas miedo de Crouch Si Mucho peligro, no tiene Uy ¿Cómo que no? Madre mía Tengo un cambio Ah, es verdad, que no me has hecho cambios Ola Voy a meter así Si se puede estar No tiene barra, Zonger Así tengo yo a cambiaso Voy a meter al Tintop Y a Fawber Y no, voy a meter a Tamudo Por Saviola Madre mía, que risa Ya no vale, ¿no? Ponlo si quieres Ah, es igual No está ahí para hacer bulto, por qué Vaya Y Saviola no se parece en nada, de nada, de nada Es que va No, allí cambias algún gate ¿Yo? Si ¿Para meter a Chirinsky? Pues si yo ¿Cómo? Se nos lo echan No se puede marcar en propia Hola Olé Que espantoso que es, tío Que espantoso El Saviola también se lleva la palma Si Al cual peor Ojo Este está mudo Ah, bueno, está mudo Si Ah, ¿sabes a quién he buscado? ¿A quién? A Mabangida ¿A quién? A Mabangida ¿Ese quién es? Ese es del Barça B Uh, era malísimo también No me suena No me suena que grande, es el mejor eh grande si que es ojo que cabrón grande es para aburrir burla otra cabrón que fue que me caí uuuh ahhh uh huy huy vaya pase Si. Se estaba cayendo el addon sin querer. A Kraut tiene que sacar las castañas del fuego. El Kraut va a matar a Kraut. Se han peleado. Me lo han expulsado, tío. Ya el próximo partido no puedo jugar. Mira que falta de Kraut, eh. Bueno, teniendo el portero que tengo... Si, si. Te he ganado.